Hola, mi nombre es Adriana Díaz y quiero felicitar inmensamente a un gran amigo, compañero Salvador Ruiz por sus 20 años de trayectoria periodística. Aventuras exclusivas tanto para radio como para televisión. Somos los precursores de espectáculos en Televisión Salvador. Lo hicimos con María Julia Lafuente, cambiamos la forma de decir los espectáculos tanto en el micrófono como en la pantalla. ¿Qué te puedo decir? Te quiero, te admiro, te reconozco, te mando un enorme aplauso, un enorme, enorme aplauso, un enorme beso. Quiero decirte que estoy muy satisfecha, muy contenta, también muy agradecida porque te reconozco en estos 20 años de trayectoria. Desde, uff, montones de periódicos y ahora, bueno, con la empresa que ahora colaboras. Siempre te voy a extrañar, siempre te voy a reconocer y bueno, me da muchísimo gusto. Un beso enorme, un beso enorme. Recuerdo muchas, muchas de nuestras aventuras, muchas de nuestras locuras y muchas de nuestras exclusivas. Te quiero, Salvador, mi querido Chabadú. Felicidades.